Pate, cómese. Tranquilo, pa. Jorge. Jorge, ¿sí? Así es. Así es, Ruiz. ¿Para pedir que ven y peluquería? No, no, arroime, cualquier forma. Por la higiene. Por la higiene que estamos trabajando. ¿Ese es el abro de jefe, o allí vivo, o ha salido? Sí, ¿sabes qué? Ese es su favorito. Este es su favorito. ¿Ah, ni quién es? Dos, tres, cuatro, viene a comer. Sí, laigo, eh, por eso es lo que viene a comer mucho acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, de carne, de pollo, corazoncito. ¿Usted sabe de patrón? Sí, es de carne. Es de carne, carne de vaca. Este es de pollo, este es de corazoncito, este es de cerdo. Tenemos cerdo y chancho. No sé cuál es lo que va a quedar, por ejemplo, en este. Este es de cerdita de cerdo. Este es de matambre. Matambre. Lengua. Lengua. Chinchulín. Chinchulín. Alita de pollo. Alita de pollo. Sí, botifarra que será tu... Pate, usted te dice, Carlos Granada, pate y pedido. Sí. Cuatro, eh, sí, este es de chorizo con queso. Sí, botifarra casera, choricitos picantes de viena o pared y morcilla. ¿Este también suele probar? Este también es el chorizo misionero. ¿Anichese? Sí, le gusta también cuando viene a probar también. ¿Y hago dieta ahí? Hago dieta. ¿Y este? Nosotros le decimos a ver todo live, entonces voy a comer, porque este es live. Ah, ya. Espectacular. Espectacular. Sí. Bueno, y... Tombo, a 2.000 niveles accesibles. ¿A accesible? Sí, a 2.500. Sí, pero así para venir a convertirlo en una familia. Yo fui a la bedrooms. ¿Alguna vez has húmedo? 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 Sí, otra ya mimí. Pero me cojete igual a los 200 hogares. ¿Te fue más? Bueno, este... Un baapo es algo que siempre te felicita. Sí, claro. Y la comunidad como excusa. Después trabajamos. Después trabajamos. Un montón de cosas. A la trabajo y a la isla trabajamos en la un baapo sea, mi mamá. La honestamente, en el baapo sea, hay muchas formas para salir adelante. ¿Y a qué pedís? A ver, lunes a sábado y mes constantemente. A partir de las seis hasta las doce, doce y media. Depende del movimiento. ¿Y a tu piquiboles? Nada, a pedir piquiboles. A ver. ¿Puede de ese tiempo? ¿De ese tiempo? Sí, directo. Fuerza, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo.